Estamos en esta mesa redonda especial en la que queremos poner a punto cómo viene la inclusión laboral de las personas con discapacidad. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto ayuda la ley? ¿Cuánto depende de la buena voluntad, de la decisión, tanto de oficinas públicas como de empresas privadas? Gracias. Están acompañándonos Matías Verdugo, flamante ingeniero en computación, que pasó por su proceso de rehabilitación acá en Teletón y que ya ha trabajado en un par de lugares. Ahora mismo está desempeñándose en la empresa Mercado Libre. Está también Carolina Ferrés, gerente en la consultora Advice, que lidera el área de responsabilidad social empresarial y, en particular, personas con discapacidad en DERES. Está Belén Dourado, que es técnica preparadora laboral en PRONADIS, el Programa Nacional de Discapacidad, y Silvia Bortagaray, que es gerente de desarrollo de personas en UTE. Les decía que durante la pausa estuve mirando mensajes de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con alguna discusión a propósito de cuál es el término correcto a emplear, ¿no? Discapacitados, personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, personas con capacidades diferentes. Qué lío esto, ¿no? Tú, Matías, por ejemplo, ¿cómo preferís que se te diga? La verdad es bastante indiferente en la terminología que se use. Es simplemente una nomenclatura para decir que una persona, de repente, tiene distintas capacidades que otra. El término que más se utiliza es situación de discapacidad, capaz que es más acertado, porque refiere un poco a la interacción de la persona con el medio en el que se encuentra. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas, si se va a enfrentar contra un cordón, capaz que está en una situación de discapacidad, pero si tiene una rampa ya no está en una situación de discapacidad porque lo puede hacer de forma autosuficiente. Entonces, capaz que ese es el término que mejor se ajusta, pero es nomenclatura, no es... ¿En el PRONADIS? ¿Qué dicen? Sí, exactamente lo mismo. En realidad, estamos en la onda de personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad, evitando todo el resto de las que mencionaste. Bueno, veamos rápidamente una definición. La de la ley vigente se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física, ya sea motriz, sensorial, orgánica, visceral o mental, o sea, intelectual y o psíquica, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Es bastante cuidadosa, ¿no?, esta descripción. ¿A todos les parece bien, en definitiva? Sí. Sí. Bueno, la tomé de la ley, que es la misma ley que ha establecido obligaciones que rigen por ahora solo para el sector público, ¿no? Es la ley 18.651 del año 2010. Vamos a recordar qué es lo que establece. Son cuotas que hay que cumplir para la incorporación de personas con discapacidad en las vacantes, en la cobertura de vacantes. Sí, hay que cubrir el 4% de las vacantes con personas en situación de discapacidad. Bueno, ¿y qué dice hasta ahora, por ejemplo, el caso de UT? Bueno, en el caso de UT, nosotros tenemos una limitación, digo, un poco como comentaba la compañera de ANCAP, es que la gran mayoría de los llamados externos se hacen para cubrir puestos de operario, que son puestos que tienen trabajos en altura, con riesgo eléctrico, muchas veces con tensión. Entonces, son tareas en las cuales es difícil que alguna situación de discapacidad pueda, de alguna manera, desempeñar esas tareas. Entonces, nosotros lo que hacemos... Aclaro para los oyentes, cuando Silvia Bortagaray se refiere a ANCAP, se refiere a lo que contaba hace un rato fuera de micrófono, es la presidenta de ANCAP, Marta Jara, que estuvo hasta hace un ratito en el público y explicaba, bueno, no es tan sencillo el cumplimiento de la norma por el tipo de cargos o buena parte de los cargos que quedan vacantes, ¿no? Justamente son cargos donde el discapacitado no entra así, obviamente, ¿no? En general no estaría en condiciones de desempeñarlo en situación segura, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos son llamados para cumplir funciones administrativas, que es solamente para personas en situación de discapacidad. Y, digo, este... O sea, en vez de que para un cargo común y corriente o cargos en general se trata de cumplir con el 4%, Ustedes hacen algunos llamados para algunas áreas específicas en las que sí la persona con discapacidad puede entrar y ahí dicen, bueno, esto es solo para personas con discapacidad. Ahí está, y allí se calcula cuántas personas en situación de discapacidad deberían haber ingresado en los llamados que se hicieron sin cuota, digamos, y se hace un llamado para puestos administrativos por ese total de cargo, ¿no? Y allí sí nosotros tenemos, porque así lo establecen las normas, la persona para poder presentarse a ese llamado tiene que estar inscripta en la comisión. Si no, no se puede presentar. Digo, un poco por la pregunta que hacías hace un rato. Sí, ustedes para esa provisión de cargos necesitan la certificación del caso por PRONADIS. Exactamente, que están inscriptos allí. Y, bueno, nosotros hacemos un proceso de selección completo, donde valoramos antecedentes de formación y experiencia, hacemos una prueba de conocimientos, hacemos una evaluación psicolaboral, una entrevista y un examen médico, con relación a la tarea, al tipo de tareas que cumpliría. O sea que... No, quería aclarar una cosa que en realidad lo que acaba de decir Silvia no es de que la persona tenga que estar inscripta en PRONADIS, porque en realidad PRONADIS y la comisión de discapacidad son dos cosas distintas. A ver, hagamos esa aclaración entonces. En realidad la comisión surge con la ley, en un artículo se crea, para el registro de estas personas para poder certificar la discapacidad. Bien, la persona con eso certifica su discapacidad en el momento que lo registran, como hoy te contaba, es un trámite gratuito, lo hacen en la comisión a través de médicos, asistentes sociales y psicólogos. Tienen que llegar a determinado porcentaje para quedar registrados y tienen una validez de seis meses, lo cual lo tienen que ir renovando después. Eso es lo que decía Silvia, que tienen que estar registrados en la comisión y no en PRONADIS. Bien, si una persona por fuera obtiene un empleo cubriendo la cuota o no, también es válido. Sí. Pero a ver, para terminar de entenderlo, tú mencionabas hace un rato el caso de, no sé, un joven, Matías. Matías en determinado momento decidió, quiero trabajar. Entonces fue al PRONADIS. Seguramente haya ido a PRONADIS a plantear su deseo de trabajar, se le preguntó si estaba inscripto, ¿estabas o no? Estaba inscripto. Bien, entonces el paso a seguir fue la solicitud de la entrevista de orientación laboral. Y ahí comienza el proceso, es el primer paso. Si la persona que viene no está registrada, se le orienta al registro, bien, se le dice qué es lo que tiene que hacer, se le orienta en cuanto a los formularios que tiene que completar, se le brinda la ayuda si no tiene los medios para hacerlo. Y una vez que la persona queda registrada en la comisión, nosotros, PRONADIS, está en contacto con la comisión, que ellos nos pasan la base de datos de las personas que van quedando registradas. Y ahí es cuando nosotros nos ponemos en contacto también con las personas. Hacemos nosotros también el nexo, preguntándoles si les interesa tener la entrevista de orientación laboral. Si está interesada en trabajar, en qué situación laboral se encuentra. Y ahí vamos haciendo como un sondeo y las personas que están interesadas vienen y las que no, se les orientan lo que precisan. Silvia, entonces, volviendo y para redondear contigo, claro, el caso tuyo es muy particular, es el de UTE, pero fue motivo de comentario, claro, hace pocos meses, lo lento que venía el cumplimiento de la ley en dependencias del Estado, lo lejos que se estaba de los porcentajes de vacantes efectivamente cubiertos con personas con discapacidad, según lo que se prevé en la norma. Bueno, ¿cómo describirías este momento del proceso? Bien, nosotros tenemos en UTE aproximadamente unas 140 personas en situación de discapacidad. Algunas ingresaron por llamados externos y otras tienen una discapacidad adquirida o, digamos, a través de su trabajo o ya ingresaron en otro momento y de otra manera en esa situación. Por llamados externos llevamos 44 ingresos y tenemos ahora 12 personas más de un llamado reciente. Lo que pasa es que, digamos, los procesos en general de ingresos son lentos, hay un proceso que requiere intervención. En el caso de estos llamados, se deben acordar las bases con la comisión. Después los llamados van a la Oficina Nacional del Servicio Civil, después hay que hacer todo un proceso, cumplir una serie de normas y una vez que las personas están designadas tienen que ir nuevamente a la Oficina Nacional del Servicio Civil. O sea, que son procesos largos de cumplir, ¿no? Nosotros hicimos llamados en el 2009, en el 2012 y ahora en el 2018. Y juntamos, digamos, vamos juntando, hasta el 2015 estuvimos bien, digamos, incluso adelantamos la cobertura de algunas vacantes de años siguientes porque nos habían quedado unas cuantas personas que habían aprobado los mínimos requeridos. Entonces, los, digamos, los nombramos para adelantado. Pero bueno, después, en estos últimos años, volvimos a quedar resargados, ¿no? Tengo acá, entre los mensajes, uno de Ana Lía que dice, quiero contarles que en el Consejo de Educación Primaria tenemos muchos compañeros con diferentes capacidades, sean motrices o intelectuales. Hace años que se realizan llamados periódicamente. Quiero destacar que la cantina, el lugar donde almorzamos los funcionarios, es una escuela de educación especial donde se les enseña a los jóvenes el oficio gastronómico. Les puedo asegurar que, a partir del trabajo de ellos y de lo que allí se enseña, comemos muy bien, agrega además. ¿Conocen el caso de primaria? Bueno. Pero sigo con Carolina. De esto que venimos charlando, de lo que se ha avanzado con dificultades en el sector privado, en el sector estatal, desde el sector privado, ¿ustedes qué dicen? Bien. Bueno, nosotros desde Advice somos conscientes que lo que es nuestra área de expertise, que es todo lo que es mercado de trabajo y mundo del empleo, es de alta sensibilidad social. Y es por eso que siempre, a nivel de lo que es la responsabilidad social, siempre hemos trabajado con los sectores de la población que, de cierta manera, tenían mayores dificultades de acceso al empleo. Fue así que hace aproximadamente unos cuatro años empezamos a interiorizarnos sobre esta realidad de la discapacidad, lo cual pensamos que iba a ser más fácil y a medida que íbamos interiorizándonos con esta realidad nos encontramos que cada vez era más complejo y que era bien importante poder interiorizarse y conocer más acerca de esta realidad. No era cuestión de voluntad nada más. No era solamente voluntad, exactamente. Fue así que empezamos a, de cierta manera, conocer y conectarnos con distintas organizaciones que nucleaban personas con discapacidad y conocer sus realidades, conocer las dificultades que, de cierta manera, ellos se enfrentaban en todas sus áreas de la vida, pero sobre todo, y haciendo especial hincapié, en todo lo que hacía al mercado de trabajo. Ahí estás hablando de DERES, ¿verdad? No, ahí estoy hablando desde Advice. Ah, desde Advice. Desde la consultora Advice. Cuando, de cierta manera, empezamos a trabajar en pos de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Fue así que, bueno, luego de juntarnos con varias organizaciones, generamos una alianza con lo que es la Fundación Vensadón-Lorent, que es una organización que trabaja en pos de la inclusión laboral de personas con discapacidad, al igual que muchas otras organizaciones que están teniendo buenos resultados. A través de eso, en su momento, empezamos a conocer distintas experiencias de empresas del sector privado que habían incorporado personas con discapacidad y tenían una política ya establecida y exitosa y que replicaban y, de cierta manera, nos pareció el mejor ejemplo para poder, de cierta manera, trabajar en sensibilizar a lo que es nuestros clientes o a las empresas a las que nosotros tenemos acceso en el sector privado y fue así que trabajamos en la difusión de un video testimonial que, de cierta manera, mostraba ejemplos de empresas del sector privado que habían incorporado personas con discapacidad donde no solo el empleador daba su testimonio desde el lugar de empleador y qué experiencia había tenido, sino también las personas con discapacidad daban también su testimonio. Eso, de cierta manera, fue como dentro de las primeras acciones que hicimos para poder generar mayor sensibilización y conocimiento porque una de las dificultades que nosotros observamos en el sector privado es que hay todavía mucha falta de conocimiento de esta realidad, ¿no? Hay desconocimiento de la realidad, desconocimiento también de... Obviamente hay muchas barreras propias de, como decíamos al principio, de, bueno, prejuicios y demás, pero también hay desconocimiento propio de las aptitudes y cómo poder lograr una inclusión y todos los beneficios que esto trae. Fue así que hace dos años invitados por DERES empezamos a trabajar en este equipo que es un equipo de trabajo que se llama Empresas y Discapacidad que lo que busca fue un poco eso, ¿no? Un poco juntar a distintas empresas que estábamos interesadas en la inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto empresas del sector público como privado, que tenían distintas experiencias, algunas que ya venían con éxito en la incorporación de personas con discapacidad, otras que estábamos incursionando en el tema y que nos encontrábamos con muchas barreras y que de cierta manera queríamos poder aportar. Fue así que desde hace dos años estamos trabajando en este grupo con DERES en el que de cierta manera hemos tratado de poder difundir información, conocer más. Pronadis nos ha apoyado a lo largo de todo este trabajo del grupo y bueno, como resultado de este grupo una de las acciones que realizamos fue la difusión de esta guía que es una guía de inclusión laboral de personas con discapacidad, es una guía para empresas que lo que hace es de cierta manera juntar información en una guía que ayude a las empresas a poder empezar en lo que son sus programas de inclusión. al igual que nosotros nos encontramos con la que hacer para dónde ir con qué organización vincularnos y esta guía lo que busca es un poco eso, ¿no? Es interesante, es interesante enterarse de que existe esta guía estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no la conocían ojalá que a partir de esta novedad difundida en este caso a través de la radio se produzcan reacciones, ¿no? Se produzcan inquietudes para empezar en cuanto a ir a buscar este librillo son 50 páginas, ¿no? En total. Sí, es una guía breve que todos podemos tener acceso a través de las redes sociales de DERES la pueden descargar y es una guía que lo que busca es ir derribando mitos ir informando a las empresas y a todas las personas que estén interesadas en esta temática en cómo poder incursionar en la inclusión laboral de personas con discapacidad y a su vez cuenta testimonios de empresas que tienen estos programas y han sido muy exitosos. Está realmente bueno esto, estoy seguro que para muchos va a ser un alivio porque querían ir por este camino y estaban a ciegas acá tienen una base, ¿no? Exacto, es como un punto de partida y tú lo remarcabas, está disponible para cualquier empresa pertenezca o no a DERES. Sí, sí, por supuesto, todas las empresas interesadas en el tema pueden acceder a esta guía y asimismo pueden acudir a DERES que de cierta manera con frecuencia está realizando actividades abiertas a empresas tanto en el sector público como privado para promover la importancia de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Matías, ¿cómo te resulta esta noticia? ¿Ya sabías de esta guía? No, no sabía. Ah, bueno, si tú no sabías está claro que buena parte del público no debe saber. ¿Y? Y no, me parece una muy buena iniciativa por el hecho de que, como ella decía, muchas empresas no están conscientes de lo que implica y, bueno, muchas veces antes de ponerse a ver simplemente optan por el camino de repente de postergarlo y, bueno, esto, que ya tengan toda la facilidad de hacerlo, ya tengan todo en un lugar centralizado es importante porque todo el que tenga la iniciativa ya sabe por dónde empezar. Otra duda, ¿a ti te pasó lo que comentaba hace un rato Silvia, por ejemplo, en cuanto a que cuando llega una persona con discapacidad a una determinada oficina? ¿A veces pasa que los jefes, a nivel de los jefes aparecen dudas? ¿Servirá? ¿No servirá? No, a mí no me pasó, yo tuve entrevistas anteriores por los cuales tuve conversación y tuve entrevistas técnicas, lo mío es muy técnico, ¿no? Entrevistas técnicas donde ya más o menos tienen un conocimiento del conocimiento que tenés vos de las aptitudes que tenés no tuve tanto eso. Cuando llegaste, en los primeros días, en las dos empresas en las que has estado, ¿cómo fue la reacción, el ambiente? Bien, bueno, claro, pero eso de que las personas, tanto mis compañeros como el resto, no saben de repente cómo tratarte, cómo ayudarte, cómo abordarte, porque también pasa eso. Hoy por hoy por un montón de temas, la accesibilidad en todo lo que es, no estás acostumbrado a ver muchas personas en una situación de discapacidad o interactuar con ellas. Entonces, muchas veces la gente no sabe qué decir, no sabe qué, hasta que te pones a hablar y se dan cuenta y se sueltan, pero al principio es como que vos ves que todo el mundo está un poco tosco con esas cosas. Bueno, enseguida vamos a completar esta mesa redonda a propósito de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Queda por ver la ley esta que se está discutiendo en el Parlamento y que regiría para el sector privado. Queda por ver el papel del Centro Teletón en esta materia. Con esos dos o tres puntos más, enseguida volvemos. Gracias.